En el Centro Regional de Atención de Víctimas Crack de la Ciudadela de Juan Atalaya, Milton Ostia Dávila, Coordinador de Participación de Cúcuta, dio a conocer los diferentes temas en la Mesa de Participación con relación a la víctima del conflicto armado del municipio de Cúcuta y la región norte santandereana. Se reunió la Mesa de Participación en las instalaciones del CRAF para tocar diferentes temas de la participación que nosotros hacemos con las víctimas del conflicto armado, no solamente en el municipio de San José de Cúcuta, sino también en el departamento. Teniendo en cuenta que Cúcuta cuenta con más de 150 víctimas, nosotros como Mesa de Participación le hacemos un acompañamiento a las víctimas del conflicto armado, las cuales necesitan de nuestra orientación, asesoría y atención específicamente en todo lo que tiene que ver reparación y no repetición. Las víctimas del conflicto armado siempre hacemos una reclamación a la unidad para las víctimas, la cual no tenemos ninguna respuesta inmediata, el cual hoy contamos con más de 150 víctimas en el municipio de San José de Cúcuta. Algunas de ellas cuentan con derechos de petición, acción de tutela, desacato y la unidad para las víctimas hasta el momento no se le ha presentado ninguna respuesta. Hoy le hacemos un llamado a los entes gubernamentales, tanto a la Policía Nacional, a la Unidad Nacional de Protección, a la Fiscalía General de la Nación, para que nos den claridad frente a diferentes hechos, frente a diferentes asesinatos hacia los líderes sociales y rechazamos rotundamente todos los asesinatos que han venido sucediendo hacia los comunales, hacia los líderes defensores de derechos humanos y hacia los líderes sociales en el departamento y a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!